El punto número uno del acuerdo de la Habana tiene relación con la reforma rural integral, o sea que el mismo título de ese primer punto nos mete a la ruralidad. Para eso se creó una agencia para la renovación del territorio, o sea la ART, y la ART es la agencia rectora para la construcción de los PDET. ¿Qué son los PDET? Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. ¿Cuántos PDET son? 16 PDET. ¿Cuántos municipios abarca? Aproximadamente 160 municipios. ¿Qué buscan los PDET? Desarrollar el campo colombiano. Bueno, precisamente en esos municipios donde se sintió con más rigor la barbarie del conflicto armado interno en Colombia. En otras palabras, los PDET, el link o la conexión con la ruralidad es precisamente hacer lo que el Estado debió hacer hace 50 o 60 años. Como no lo hizo, entonces apareció la inconformidad rural y apareció la guerra que se concentró precisamente en la ruralidad. Por eso los PDET obedecen específicamente al campo, a lo rural. Su esencia es rural, su naturaleza es rural y por lo tanto los PDET son los que tienen que potenciar el nuevo concepto de ruralidad en Colombia. Los PDET no es un programa o una apuesta que trae el gobierno de Bogotá. Es una construcción en territorio. ¿De quién? De todos los que confluyen la ruralidad territorial. Organizaciones étnicas donde las haya, indígenas y afros, empresarios, campesinos, mujeres, jóvenes, agricultores. En fin, toda la rama de actores que confluyan en la ruralidad de esos municipios. Gracias. Gracias por ver el video.